Bueno aquí estamos en un vídeo más de su Miguel, Miguel corriendo Ah si, está caliente Ah si, estaba durmiendo ¿Cómo se siente de rico cuando está durmiendo? Y eso es un miedo de nada Ay Ratuni como anda Es que nos enterramos Ratuni dice Ay, está bien fría Ah si, está durmiendo No, pero ahorita pues, eso se llama Ya tenía los ratos de no salir con ella Y no, venimos un ratito Vamos a disfrutar aquí del mar, la playa, la tierra El sol también Ahora escucha que le regalé Ay Dios mío Como se la están pasando Cuidado, se lleva el agua Mamá ¿Cómo se la está pasando? Feliz Feliz Aquí con la tubi llenas de arena Ah si, yo ya me quemé ya toda Ah si, ya comí Ah si, ya comí Ah si ¿Te gusta la playa? Sí Mucho dice Allá está Miguel y la vela ¿Estás contenta Lady? ¿Por qué? Porque Ya cuando se venía a salir a la playa Ah si Ah si la Lady nunca venía a la playa Ah cuando estaba más pequeña Ay no, yo toda quemada Ando Yo toda quemada, toda roja Mira yo toda roja Ay no Yo tengo miedo porque voy a siento que voy a botar el teléfono de Miguel Porque voy a botar el teléfono Ay mira Pobre Miguel Ay Dios mío Ay ya se quiere ir ¿Qué te pasó? Nada No miras que me estuve de nadar yo allá Y me jaló el agua para acá Ah si ¿Te gusta la quita? ¿Te gusta la quita? ¿Cómo te sientes? Sí Pero me llevó el agua me revolcó Pobre Miguel Fíjate que lo bonito de aquí va Bueno yo últimamente he venido aquí va Pero lo que más me gusta de aquí es de que no hay mucha gente Ah si Y como se llama de que el mar es algo tranquilo, tranquilo Ay mira la puli Ay pobrecita No mira No mira Como es niña Ah si Pero lo importante es disfrutar de los buenos ratos con la familia Si Y no aquí me quede como la tuya Toma 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 Hola amigos, estoy sentado el martes Me quería llevar el martes Me quería llevar el martes No, mirate que ¿Cómo fue? Ya viste, no importa No, pero como decías, hay que estar un momento en familia Es por la sal del mar, digo yo Es por lo salado del mar ¿Me abuelo te atrean los ojitos? No, la nariz ¿Ah, la nariz? Ajá, porque me entró agua No, pero ahorita ya es más como se llama ¿Dónde está tu cálita? No importa, mira cómo da miedo No da miedo No da miedo No da miedo No importa, no importa Y mira, no importa Ay, no, como será de fuerte el mar Hasta allá está él No, yo le dije que se fuera a bañar un rato para que caiga la nena Lo que pasa es que como mire, a mí me gusta el mar, pero solo así ve ¿Cómo así? Así solo que ve Ay, me importa, me importa Ah, la puta, ¿te querés bañar? A mí me gusta el mar, pero está sentado así que la... No, pues como les comentaba, pues había muchos comentarios ahí que no habían visto a él y ahorita, ahorita, muchas personas pensaban que tal vez estaba peleando yo con él, o ella no salía porque estaba enojada conmigo, o por algún tiempo alcalá, no, simplemente lo que pasa es que ella se hace, o sea, ella estaba simplemente descansando, digamos, ha sido un poquito fuera de los videos, ¿va? Ajá Pero, el día de hoy, pues decidí pues traerla, ¿va? y le paro a las chicas que vienen a echar un paseo Ah, sí De igual forma no se lavo todo el tiempo, que ellos estuvieron aquí, le invitaron y todo, ¿va? Sí Pero, también hay que tener un poco de espacio para la familia, ¿va? Ajá Para salir de desequipar Que los revolquen a uno la playa Jajajaja Eh, también con la familia, con las cosas, van a salir así a jugar un poquito, ¿va? No, desde el día de hoy, ya creo que, ya nos vamos a ir unos ratitos, pero, es que a mí me gusta más hacer las actitudes a esta hora ¿Como qué? Ah, entonces ya está En la tarde, porque ya en la mañana, mucho sol Ah, sí Que quema más, ¿va? Ajá Ahorita la tarde está más fresa Sí ¿Verdad, ya lo querés? Sí Oah, oah, nooo Se lo llevó No, 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 no. Se llevaron tu castillo, Tulipa. ahorita vamos a ver otra cosa se me arrua más ay 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 no jejeje para las mamas muy así jejeje ¿Te Recuerdas las aere? ¿No todavía venían María aquí todos los días? ah si y estén bajos a leer jeje ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ella está? No, yo estoy mirando No, no, mira No, no, mira Aaaaaaah ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué? ¿Y la Lady qué? ¿Se lo llevó al mar? Te llevó al mar Lady Ay, no, yo me voy a derrotar Ay, Dios mío No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Usted ya se fue a bañar, mamá No, no, no Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya se fue a al 날 Se la llevó al mar, mamá. Es de hielo, pero es de hielo bonito o no? Antes, y ahora por qué? Ah, hay más precioso entonces. Ah, sí, ahí hay un mollo. ¿Dónde hay un mollo? Allá en el mar. ¿Aquí o allá? ¿Aquí? Ya que el hielo va tranquilo. No sé, ya no hay ido, yo lo conozco. Este, hombre. ¿Dónde está el mar? No, no, no. No, no, no. No es muy el mar. Que le va a pegar al mar. Dice, porque no le dejan de esos copos. Te amo, ay. Ah, si, no se me despea. y la élida se quedó todavía hasta allá como la nena, o sea, póngale que nosotros tengamos 15 años después de ir a la mesa pero ya cuando nació, ya yo la ve mucho así mira que cuando yo estoy en la cama y estoy viendo tele, ella ya confía y yo ya estaba disfrutando porque ya le debía salir a la mesa no, dale amor y dale al mar de ahí, el mar un perro y como te la paraste sabes? pues súper bien, ya me fui a bañar ya ya? ya mira te quieres bañar otra vez bien ahorita ya van a hacer la ahorita ya van a hacer las 4 ya van a comer para la cara ah si pero vaya nada, que rico venir al mar si a la vía, a la vía, a la vía, le gusta ya van a comer ah MUYE Ya casi tiraba el teléfono Tiene más fuerte Pues entonces vamos a dejar el video Que yo vamos a seguir aquí Discutando un ratito más Y ya después vamos a ir para la casa Es bueno disfrutar en familia La otra vez se golpeó la uña Y estaba así Y ahorita no tiene nada Bueno todos nos van a despedir Este video Ojalá que les haya gustado Pues consejos Siempre compartan con la familia Yo sé que a veces el trabajo Pues apreve un poco Pero lo importante es que hubo estos momentos Que nunca llovía más Como si con la familia Como si con la esposa Como si con los hijos Y todo Todo me va a dar 10 años